Bueno pues hay bastantes nubes aquí en Lisboa, desde aquí, esta ciudad nos va a acoger hasta el día 23 donde se juega la final de la Champions, va a ser una Champions muy especial, pero bueno vais a tener vídeos todos los días de los estadios, esta noche desde el estadio del Benfica donde comentaré en Movistar el Paris Saint Germain Atalanta, mañana el Leipzig Atlético de Madrid desde el José Albalade, pasado mañana el Bayern Barça desde el Benfica otra vez y al día siguiente el Manchester City Lyon desde el José Albalade de nuevo, tendréis vídeos desde los estadios cuando acaben las transmisiones de Movistar, etcétera, etcétera, pero yo prometí que también estaríamos pendientes del Europa League y no pude ver el partido del Sevilla en directo, la victoria ante el Wolves, pero por supuesto que lo he visto grabado esta mañana temprano porque me pilló veniendo para aquí para Lisboa, así que vamos a realizar lo que ha sido esa victoria del Sevilla. Bueno pues ya os comentaba que no pude ver el partido en directo, justo me pilló llegando a Lisboa y cuando llegué al hotel aquí, estamos justo en el centro de Lisboa, ahí se ve, la verdad que las vistas son magníficas, pero bueno me pilló, llegué cuando ya estaba avanzada la segunda parte, con lo cual dije, bueno no voy a ver el final y ya lo veo completo grabado, lo he visto esta mañana temprano, así que vamos a analizar lo que fue esta victoria del Sevilla, una victoria trabajada, difícil, por la mínima, con un grano campos, pero es que el Sevilla, es que funciona muy bien. A ver, hay que decir una cosa, el Sevilla se encontró a un Wolverhampton, vi el partido sabiendo el resultado y eso al final te hace analizarlo todavía incluso un poco mejor, ver más detalles digamos. El Sevilla se enfrentó a un equipo que no tuvo nada que ver con lo que había propuesto la Roma días antes, un equipo que cedió mucho el balón, o sea el Sevilla tuvo un dominio del balón, luego después de ver el partido grabado sabiendo el resultado, estuve leyendo alguna crónica y en muchas ponía que el Sevilla lo pasó bastante mal en muchos tramos, yo no estoy tan de acuerdo, o sea, el Sevilla fue dominador para mí todo el partido, realmente, incluso es verdad que la ocasión de gol del penalti que para Bono, ese penalti que falla Raúl Jiménez, que es extrañísimo, por cierto, que falle un penalti Raúl Jiménez, pero lo falló, es una jugada impresionante de Adama Traoré, o sea, es un balón que recibe en el medio campo, el Sevilla está, porque estaba dominando realmente el Sevilla, el Sevilla está posicionado en ataque y Adama Traoré con esa potencia que tiene se marcha en una conducción desde el medio campo prácticamente y a Diego Carlos le tiene que hacer penalti porque era un mano a mano, un penalti a la desesperada que hace Diego Carlos, ayer por cierto estuvo mejor Koundé que Diego Carlos, no es que estuviera mal Diego Carlos, pero Koundé me parece que fue el mejor defensor del Sevilla con mucha diferencia y es que es un jugador que va creciendo día a día, o sea, va a acabar siendo, yo creo que le queda muy poquito a Koundé para debutar con la selección francesa, le queda muy poquito para debutar con la selección francesa, pero bueno, no me quiero desviar del partido, el Sevilla dominó y dominó y tuvo fases de muchísima más posesión porque Wolverhampton es un equipo al que muchas veces se le quita la pelota, de hecho lo había hecho Olimpiaco, no sé si visteis el partido completo de la ronda anterior en la que Olimpiaco durante muchas fases le dominó a Wolverhampton, creo que Moutinho ya no está en su mejor nivel, ayer la cambiaron ya en la segunda parte, yo creo que ya no termina de llegar realmente al nivel que se espera Moutinho, ya la edad, etcétera, etcétera y me da la sensación de que por ahí cogía un poquito el equipo también, que al final se ha quedado fuera incluso de Europa en la Premier, la verdad que tiene mucho mérito lo que ha hecho uno con este equipo, también es verdad que han gastado mucho dinero porque tienen varios jugadores que para mí son nivel Champions, Ruy Patricio es uno por supuesto, Rubén Neves es otro, Adama Traoré es otro, Adama Traoré, amigos de Mundo Maldini está a nivel de jugar en un equipo de Champions sin ninguna duda y veremos qué pasa con la próxima convocatoria de Luis Enrique para la selección española porque este jugador es imparable ahora mismo, pero en fin, digo que el Sevilla fue superior de principio a fin, prácticamente fue superior, quizá un pequeño tramo de la segunda parte, pero de principio a fin fue superior y tuvo un dominio total del balón y dominó mucho la pelota y yo os decía que planteó ante un equipo que le planteó algo muy distinto porque la Roma le planteó un partido muy ofensivo, un partido más presionante, luego el Sevilla salió bien de la presión, jugó mucho en largo aquel día en Nesiri, ayer no fue tanto, ayer volvió a jugar en Nesiri, que se está consolidando como titular, pero no fue un Sevilla que jugara tanto en largo, fue un Sevilla que tuvo mucho más control, lógicamente porque el Wolverhampton no se fue a la presión, por lo cual el rival te espera más atrás, tú tienes que tener mucho más el balón y no vas a jugar tanto en largo, lógicamente no tienen los espacios para aprovechar jugar en largo, ya sabemos que el Sevilla se adapta a cualquier circunstancia, a cualquier estación, a cualquier tipo de partido, bueno pues Sevilla lo hizo bien, me gustó mucho Reguilón por la banda izquierda, como siempre llegando bastante, me gustó mucho Jesús Navas, me encantó el partido de Cunde, me gustó muchísimo Fernando como pivote, gran partido de Fernando y gran partido de Vanega, dirigiendo una vez más al equipo, yo vuelvo a decir lo mismo, yo sé que va a ganar mucho dinero en Arabia Saudí, ya sé que seguramente no le queda mucho de carrera, pero es una lástima realmente que un futbolista como Vanega se vaya a ir al fútbol saudí, que con todos los respetos es un fútbol que tiene mucho menos nivel competitivo, que le va a divertir mucho menos, porque son jugadores que se divierten jugando realmente a este nivel, pero en fin, gran partido de Vanega, gran partido de Fernando y quería destacar bastante a Ocampos, Ocampos marcó el gol de cabeza en un gran pase de Vanega, yo cuando prácticamente la prórroga estaba ya casi casi a punto de llegar, pero creo que él merecía el Sevilla marcar antes de la prórroga, ese centro de Vanega, ese remate de cabeza de Ocampos, que hizo un partido fabuloso, o sea, realmente lo que ha tenido Monchi con Ocampos es una visión espectacular, porque tampoco hizo una gran temporada en Olympique de Marsella, hay que decir que no hizo tampoco una grandísima temporada en Francia la pasada, y aún así llega al Sevilla y es uno de los grandes jugadores del campeonato, jugando en las dos posiciones donde suelo jugar, por la izquierda y por la derecha, jugó por la izquierda bastante por dentro muchas veces porque llegaba mucho reguilón, se entiende muy bien con él y fue realmente un jugador imparable, estuvo inmenso, bien en todos los conceptos del juego que tiene que tener un delantero como él, así que me encantó Campos, y ahora que nos podemos preguntar, no me ha dado tiempo a ver el partido del Shakhtar contra el Basilea, yo me esperaba, por cierto, que hemos acertado los cuatro pronósticos de cuartos de Europa League, en cuanto a los porcentajes, los cuatro que damos más porcentajes han pasado, va a ser difícil que los mantengamos esto, tanto en Europa League como en Champions, pero de momento los cuatro han pasado, pasó el Shakhtar, pasó el Manchester United, con sus apuros en la prórroga, pero pasó, pasó el Sevilla y pasó el Inter ante el Bayern Leverkusen. A ver, es que es una Europa League preciosa, ya sé que estoy aquí en Lisboa y tengo que estar pendiente de la Champions, ya tengo que cambiar el chip rápidamente, empezando a preparar el partido de esta noche, que comento, en Movistar entre el París y el Menil Atalanta, pero es que es una Europa League preciosa, preciosa. Han quedado cuatro equipos con formas bastante distintas de jugar, y aunque el Shakhtar parece el peor de los cuatro, ojo a este equipo que maneja muy bien la pelota y que tiene muchísimo talento. Pero bueno, ¿qué puede pasar en la final de Sevilla del Manchester United? A mí, os digo de verdad, sinceramente, me parece mejor equipo el Sevilla que el Manchester United, es que me parece mejor equipo el Sevilla, me parece un equipo que tiene mucho más control de juego. Supongo que el United saldrá con Pogba Matic, y realmente el Sevilla, con lo que tiene con Vanega, con tres en el medio, Vanega más, al Fernando más Jordán seguramente jugará, incluso quizás saque un centrocampista más. Yo creo que tiene que dominar el partido al Manchester United. A mí me parece que el Sevilla, lógicamente es un partido que se puede perder, pero me parece que el Sevilla, ya haremos el vídeo de pronósticos, ya lo haremos, cuando se acerquen las semifinales, pero yo voy a dar al Sevilla favorito, ligeramente, en ese partido ante el Manchester United. Y ya tendremos tiempo a hablar de la otra semifinal entre el Shakhtar y el Inter, que se las trae. Es una semifinal preciosa, espectacular. Así que, bonita está la Europa League. Como bonito va a estar el... Por cierto, vuelvo a decir lo mismo, el Sevilla es un equipo de un nivel altísimo. El Sevilla puede competir con cualquier equipo en Europa. Lo ha demostrado en muchos momentos de la Liga. Va a jugar la próxima Liga de Campeones. Quizá la juegue incluso ganando la Europa League. En cualquier cosa, aunque no la gane, por supuesto, se ha ganado la plaza en la Champions. Está consolidando el equipo Lopetegui, que es un entrador fabuloso y en todos los sentidos el Sevilla está de dulce. Es una pena que se marche Vanega. Veremos qué pasa sin Vanega. Habrá algún fichaje también, seguramente, del Sevilla para apuntalar el equipo. Y es un gran Sevilla, yo lo digo una vez más. Me parece un gran Sevilla con una gran dirección deportiva, con un gran entrenador y con una gran plantilla. Hecha a base de inteligencia y de sapiencia, por supuesto. Así que, bueno, ya analizaremos las semifinales. Enhorabuena al Sevilla, que ya está en semifinales de esta Europa League, en partidazo ante el Manchester United, que, por cierto, ya lo eliminó hace muy poquito en Champions. Recuerdo que era aquel Manchester United de Mourinho y el Sevilla lo eliminó en Old Trafford. Esto va a ser un partido único. Y os convoco para que esta noche, por supuesto, veáis el Paris Saint-Germain-Atalanta aquí en Movistar. Lo comentaré con Jorge Valdano y con Carlos Martínez. Y nada, pues voy a comentar todos los partidos de Champions aquí en Lisboa. Así que va a haber muchas cosas que hacer también aquí en Mundo Maldini. Esta noche, después del partido, cuando quedamos la transmisión en Movistar, análisis desde el estadio del Benfica de lo que ha sido ese Paris Saint-Germain-Atalanta. Un abrazo, gracias, chao, 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 chao.